¿Qué es el Consejal Bruno Tadía? Son también parte de estos autoconvocados de los cuales hoy hablábamos precisamente en la intro del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por haber venido en primer lugar. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Quiero mandarle un muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, también agradecer la invitación la primera vez que vengo a un programa y muy contento de estar acá. No todos son iguales. Acá te vas a desilusionar mucho. No creas que esto es... ¿Cómo estás, Bruno? ¿Bien? ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Saludo a los chicos que también los vi hoy a la mañana y al mediodía en el Consejo. Así que bueno, ahora compartiendo nuevamente y esperando que lean, pueda disfrutar su primer nota que siempre está bueno sostener y reivindicar ideas. Así que, tranquilo. Bueno, en primer lugar, te pregunto a vos, Bruno. Contanos un poquito la actividad. ¿Por qué hoy se reunió el Consejo? De alguna manera, Janina Ferreira lo explicaba hace un ratito en una nota que le hizo Santiago, pero muy comprimido. Así es, y que explicanos un poquito más en extenso. A ver. Mira, hoy tuvimos la última sesión del año, pero también con la particularidad de que fue la primera sesión con la nueva composición del Consejo. Es decir, que ingresaron todos los nuevos concejales electos. Que nosotros, en términos partidarios, también significó la incorporación de Florencia Giacometti pasar de ser un bloque de una persona a dos. Así que, en términos partidarios, fue una sesión novedosa. Pero después, o lo que consideramos importante y realmente novedoso, fue lo que se discutió en esta última sesión del año. Que, por un lado, fue algo que caracterizó al oficialismo, al menos desde que me toca ser parte del Consejo Municipal, que es el uso arbitrario de su mayoría, generando una reforma impositiva y más de 20 modificaciones en las ordenanzas general tributarias. Es decir, le cambió las reglas del juego tributarias a gran parte de los productores o comerciantes de nuestra ciudad. Lo cual, lógicamente, no acompañamos. Después, si querés, podemos ir charlando. Pero, cuando hablamos de reglas tributarias, estamos hablando de las reglas que rigen los impuestos. Las tasas locales. Claro, las tasas. Sí, no son impuestos, son tasas locales. Exactamente. Pero para que sea bien comprensible para la gente. Los impuestos municipales que se cobran en distintos conceptos, como tasa de registro de inspección. Principalmente el DRIP, que era lo que abarcaba. Claro, exactamente. O si vos sos deudor, por ejemplo, lo que cambió es el plan de pago de la moratoria, o la forma de revincular. Es decir, vos por X motivo no podías pagar, te atrasaste un par de meses, hay mecanismos previstos para poder revincularte con el Estado y regularizar. Todo eso se modificó hoy. La última sesión del año, proyectos que no habían enviado ayer a las 12 de mediodía. Es decir, con menos de 24 horas pareciera que es posible cambiar las reglas del juego tributarias de nuestra ciudad. En un segundo esquema, después si querés podemos ir explayándonos en el acabo de interés. Sí, sí, dale. Una modificación en torno al estacionamiento medido que llevaba encubierto un ajuste a los permisionarios a todas luces, porque de lo que se recauda hoy la unidad del estacionamiento medido es 2 UTM. ¿Qué significa 2 UTM? Bueno, un monto para que el vecino lo explique. Una cifra que va variando según... Se va actualizando por precios y demás. Sobre eso recaudado, sale del 60% de lo recaudado el ingreso de los permisionarios. Hoy se hizo una política de congelamiento del alquiler y demás para hacer una política que ayude al bolsillo del vecino, lo cual nos parece por demás positivo, pero ¿quién va a subsidiar esa colaboración? Que los permisionarios pasen a cobrar el 1,5 de las UTM en vez de 2 UTM. Es decir, el elabón más débil va a estar financiando esta política de tránsito, lo cual nosotros decíamos, el benadense tiene que pagar menos, pero que el ajuste no lo pague el laburante, que no lo pague el permisionario, sino que absorba ese costo del Estado. Claro, claro, exactamente. Es decir, querés ser magnánimo, cero con tu plata. Exactamente. Que sería la del Estado, que en definitiva es la de todos. Exactamente. Como siempre podemos ver, todas las medidas que van es contra la clase trabajadora, es contra los trabajadores. Eso queda en claro. Y se repite el modelo del presidente Milay, que ellos también bancaron en el balotaje. Bueno, y por último, en relación a lo que decías, Juan, gran parte del debate final de la sesión, y que seguramente lo que vos decías que habían conversado en una nota hace poquito, fue algún posicionamiento o pronunciamiento de qué opina el cuerpo político benadense en torno a lo que está sucediendo a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. A ver, ya hay varios consejos, varias legislaturas provinciales, incluso, que se han expedido. Tal el caso de Santiago del Estero, que a través de su legislatura, ya en una sesión extraordinaria, dijo, no, pará, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Bueno, si venimos a nivel local, el Consejo Municipal de Rosario se expidió con mucha claridad en ese sentido, ¿no? Fue muy contundente. En menudo tuerto, no pasó todavía eso, ¿no? Fue muy contundente, pero a la inversa. Es decir, nosotros presentamos desde el Bloque de Ciudad Futura un proyecto para poder pronunciarnos, donde cada uno puede estar o a favor o en contra de las medidas de mi ley, porque cada uno es libre y llegó por el voto popular. Ahora bien, quien gana no tiene un cheque en blanco en política y no está autorizado a hacer lo que quiera. Hay mecanismos institucionales, hay división de poderes, hay imperio de la ley y hay constitución. La política, o el DNU, mejor dicho, que sacó, promulgó en otro día el gobierno nacional, es absolutamente inconstitucional. Que entre en vigencia dentro de unas horas. Exactamente. Abasalla todo principio republicano y es un golpe a la línea de flotación, al poder legislativo, donde el mensaje que se le está bajando a la gente, a la política y al poder legislativo es, como yo ganeo y voy a hacer lo que quiera. Entonces, ahí en términos políticos dijimos, pronunciémos, no. Y 7 de 10 nos quisieron discutir. Perdón, aquí hay, por ejemplo, una información que la compartimos hace un ratito también, que tiene que ver con, justamente, una normativa bastante llamativa, bastante particular. A partir de ahora, cuando se reúnan más de tres personas, tienen que pedir permiso, sea policial o sea... No sé, no sé, algún tipo... Vos sabés que esto, lamentablemente, nos retrotrae a la peor época de la historia argentina. La última vez que se puso, que se ejecutó una política de esta naturaleza, no más de tres personas juntas, primero hubo que declarar el estado de sitio. Fue inmediatamente, y de hecho estaba declarado, pero no estaba en práctica esta medida, que se implementó entre los primeros días de abril y los últimos días previos al Mundial 78, durante la dictadura militar. Es decir, desde abril del 76, pongamos a grosso modo, de abril del 76 hasta abril del 78. Aproximadamente esos dos años fue el tiempo de vigencia que fueron las épocas de plomo de la dictadura militar. ¿Cómo? Se implementó, precisamente, a través de la declaración del estado de sitio, que es el levantamiento de las garantías individuales que consagra la Constitución Nacional. Entonces, digo, me parece que estamos yendo un poco lejos. Exactamente. Y principalmente considerando de dónde viene el discurso, porque quien lo anuncia es muy importante y viene de un espacio político que dejó en claro que la democracia no es tan buena y también dejó en claro que la dictadura no es tan mala. Entonces, si el primer acto de gobierno es desconocer la Constitución, desconocer la división de poderes y encima reprimir a quien proteste, la verdad que de la política tenemos que expresarnos. No importa de qué partido sea, pero creo que tenemos que hacer una gran defensa del sistema republicano y del sistema democrático. Y este discurso que estás escribiendo, Bruno, ¿no te lo tildan por allí de que, ah, porque no querés perder privilegios, ah, porque sos parte de la casta? ¿No te pasó? Sí, nos ha pasado, de cual, no sé qué privilegio, en mi caso... No, no, pero es lo común. Cualquiera que diga, no estoy de acuerdo, es casta. Exactamente. Y aparte lo que se ha instalado es un conjunto de medidas profundamente arbitrarias y republicanas y que lesionan gravemente la democracia, pero están legitimadas por un argumento de fondo, es que todo esto lo paga la casta y nada la gente. Y en los hechos, nada va a pagar la casta. Nada. Y todo, absolutamente todo, lo va a pagar la gente. Así que la verdad, que los cuerpos políticos, más allá del pronunciamiento individual y del pronunciamiento partidario, nos parece importante que como cuerpo político, que es el Consejo Municipal de Bernardo Tuerto, digamos, acá, en este recinto, se respeta la diversidad, el principio republicano, el poder legislativo y la democracia. O sea, presentamos ese proyecto y ni siquiera es que lo votaron por la negativa, sino es que votaron que se remita a plenario. Caso contrario, nosotros que votamos a plenario, que es la nada misma, digamos, para quien nos está escuchando, es para que no se discuta más. Y lo que nosotros, acción continua, lo que presentamos es votarlo. En el Consejo Municipal, perdón, en el Consejo Municipal, el presidente tiene un cajón grande que se llama plenario. Por eso lo mandamos a plenario. Es un cajón ahí. Me hago cargo, lo digo yo, no lo dijiste vos que lo tenés que ver todos los días después. Pero bueno, eso es la historia. Si nadie nos discuta más, plenario. Claro, a plenario. Esto también hay que tener en cuenta que el DNU tiene más de 300 leyes de LOA. Y acá podemos ver qué hay. Hay una sola ley, yo creo que está buena. Todo el resto es contra la clase trabajadora. Todo el resto es la ley de alquileres, la ley de tierras, el tema de la maternidad, que pasa de 90 a 45 días, los derechos de los trabajadores de 8 meses que tienen que trabajar y pueden ser despedidos como perros. Acá se están perdiendo los derechos de los trabajadores y acá hay que salir a la calle. Mi ley mintió, vamos a serlo claro. Él llegó al poder diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Parece que la casta era el pueblo argentino. Sí, porque hoy, por ejemplo, el Congreso aumentó en un 30% la partida general por el tema de gastos de funcionamiento. Y aparte de eso, se aplicó un aumento en la dieta. Sí, también tenemos el gran punto de que estamos... La primera extraordinaria, que creíamos que iban a discutir si sí y si no al paquete de leyes. No, no, no. Muchachos, primero, antes de discutir esto, vamos a discutir, dice, un mango más para que repartamos. Y también tenemos el gran punto de bajar un porcentaje muy grande de la caja de los jubilados. Sí, claro. O sea, tocaron el bolsillo de los más débiles. El fondo de sustentabilidad. Puntabilidad, exacto. Nuevamente le tocaron el bolsillo a los más débiles. Nuevamente el pueblo salió perdiendo. Bueno, ¿y cómo fue que ustedes comenzaron con la historia de... o sea, ustedes la vieron a esta y a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que arrancaron, empezaron a reunirse? Nuevamente se originó todo cuando se dio ese pronunciamiento en Buenos Aires y en varias partes del país, de las cacerolas, de que apenas salió el DNU, a las 12 de la noche ya estaba casi todo el país en las calles y protestando. Entonces, hasta ahora. Claro, se convoca todos los días. Y acá en Venado convocamos al día siguiente. Pero convocamos, digo, convocamos nosotros no, por ejemplo, salió de la nada, no sé quién, pero varios fuimos y al final éramos más de 70. Claro. Que ahí inmediatamente nos empezamos a organizar, a hacer grupos, a ver de qué manera acá en Venado le hacíamos frente a esto. Claro, pensábamos que lo más cercano que teníamos era hacer un pronunciamiento o forzar un pronunciamiento por parte del Consejo que es el representante del poder legislativo en Venado Tuerto. Y que es justamente el poder legislativo el que se estaba sallando con un decreto que más allá de la ley de alquileres, la ley de tierra, que todas se pueden discutir, es anticonstitucional en las formas. Entonces, por más de que se sea peronista, radical, socialista o cualquier tendencia política, hay que ser claro que está en riesgo la democracia. Se está actuando en contra de la Constitución Nacional, el artículo 29 que dice que el Ejecutivo no puede tener la suma del poder público. Eso no existe en el decreto y se está avasallando contra el poder legislativo que ellos representan. Entonces, como mínima decencia, pronúnciense. Eso era lo que exigimos hoy y no se pronunciaron. Y no los escucharon. No los escucharon. La caja de resonancia del pueblo no es pueblo. Bueno, hace unos pocos días apareció un artículo muy lindo en el diario Pueblo Regional y a través de sus redes donde dice que las redes se expresan porque ustedes habían salido allí y bueno, y debajo había una serie de barbaridades. Sí, como siempre pasa. O sea, así como Bruno se tiene que bancar, vos no querés perder privilegios, ustedes se tuvieron que bancar el... Garra la pala, garra la pala. ¿Cómo les cayó eso? La gente a nosotros siempre nos tilda de lo mismo. De que no somos trabajadores, de que somos vagos y que somos mantenidos por el Estado. ¿Cuántos años eras que tenías vos? Yo tengo 16 años. Bueno, no tenés que estar laburando, tenés que estar estudiando. Y junto con Leandro además tenemos un diario online que además de todo eso nosotros decidimos que en un momento sale la posibilidad de conseguir pautas del Estado y en el primer momento decidimos no tener pautas del Estado. Entonces, en el momento uno decidimos no tener plata del Estado. Entonces, o sea, nosotros nunca hicimos plata del Estado. Estás destinado a fundirte. Exacto. Un planero, podríamos decir. Exacto. Aplica. Pero bueno, más o menos con Juan habitamos ambos desde los 12, 13 años. Estamos acostumbrados a que el que está en la política se lo tilda de planero. Si no estás a favor de la derecha sos kirchnerista. Si no estás a favor del kirchnerismo sos gorila. Hay que romper un poco con esa dicotomía, volver un poco al raciocinio porque no es que yo critico a uno, me convierte en el otro. Esa es una dicotomía que no tiene que estar. Es que es muy difícil porque muy difícilmente a este juego le convenga romper este juego, esta dinámica le convenga a los verdaderos intereses que manejan la economía, que manejan al verdadero poder, al auténtico, digo, ¿no? Exactamente. Este escenario lo que hace es clausurar la discusión. Si pareciera que decir cualquier cosa habilita a que un cúmulo de personas primero te insulten en términos personales y que después en términos políticos sea esto de agarrar la pala, eso no es un argumento político. No, no, por supuesto que no. Y encima después de eso, trasladado a las esferas de representación, sea el Consejo, el Parlamento Provincial o Nacional, o el Congreso Provincial y Nacional, después eso también repercute en nuestra clase de gente que vos que tiene argumentos políticos muy endebles. Hoy en el Consejo cuando dijimos... No, tenemos, perdón, un presidente cuyo argumento político era viva la libertad, carajo. Claro. O sea... Hay una simplificación del debate político. Que las hace las padas. Que las hace las padas dentro de la ley, dentro de mi ley, dentro de mi ley, todo. Fuera de mi ley, nada. Y bueno, también tenemos un caso que pasó también ahí en el Consejo. A ver. Que nos tildaron nuevamente, uno de los concejales de kirchneristas, cuando nosotros la bandera clara es democracia o antidemocracia. En esos parámetros nosotros jugamos. Hay mucha gente... ¿Para cómo un concejal los tildó? Porque estábamos discutiendo, pidiendo que se pronuncien porque representan el Poder Legislativo. Durante la sesión de hoy. Exacto. Y uno de los concejales, que es Santiago Meardi, se puso a divagar de una manera impresionante saliendo a decir del gobierno de Scott, del kirchnerismo. Yo no había nacido en el gobierno de Scott, así que no sé. Porque lo que reclamamos es, claro, te pronunciás a favor de la democracia o en contra. Ya, hacelo. Porque sos representante legislativo. Y bueno, divagó, divagó, divagó y al final lo terminaron pateando. Bueno, y el argumento, Bruno, ¿cuál fue para decirle que no a esto concretamente? Digamos, si me lo tenés que resumir en dos líneas. ¿Cuál es? Básicamente que el resorte institucional para pronunciarse es la justicia. Y ellos, como representantes del pueblo naense, no tienen por qué involucrarse en las cuestiones nacionales. Ellos fueron elegidos para gestionar en términos locales. Pero no levantaron la mano todos, por ejemplo, el año pasado cuando había que mandarle una carta a qué actriz era. A Viviana Canosa. A Viviana Canosa, a la casa. Mismo argumento. Proyecto de Janot, exconcejal. Mismo argumento hoy. Es decir, este cuerpo puede pronunciarse sobre lo que le pasa a Viviana Canosa. Ahí sí nos incumbe ahora. Sobre el rumbo del modelo socioproductivo nacional, no. El político local, ¿no? Hablo comillas, ¿no? Para que no se quede una presencia. No tiene por qué involucrarse en lo nacional. Fuimos elegidos para gestionar las cosas de Venado Tuerto. Como si Venado Tuerto fuera una isla que no permea. Venado Tuerto, Departamento General López, República de Checoslovaquia. Más o menos así suena esto. Claro, la república separatista. Depende de qué caso. Porque a veces nos posicionamos, a veces no. Porque si no tenemos obra pública, por ejemplo, culpamos al gobierno nacional y decimos no hay obra pública. Sería algo así. Yo digo, si esto hubiese pasado unos meses atrás con Massa como ministro, Alberto como presidente, ¿cuál hubiese sido el escándalo? O sea, imaginémonos lo que sería ahora el país, lo que sería ahora el consejo, los representantes legislativos, todo lo que dirían. Y hoy escuchamos argumentos como, dejen gobernar, hay que garantizar la gobernabilidad, tienen legitimidad, lo votó el 56%. Ahora, quiero que me repitas todo eso uno por uno y despacito, por favor, mira cámara. Empezamos a discutir y a pedirle a nuestros representantes que se posicionen en algo clave para el futuro y que también nos afecta porque no estamos en República de Checoslovaquia, como decía el compañero. Le empezamos a exigir que se posicione y los argumentos que escuchábamos, primero divagaciones y chicanas, de darse vuelta incluso en el banco a decir que en el gobierno de Scott nunca salimos, que teníamos que dar gobernador, yo no existía en el gobierno de Scott. A ver, un flaquito dice, Scott dice se posicionó. Que teníamos que dar gobernabilidad, que lo votó el 56% de los argentinos, que tenían la legitimidad para hacer esto y no, no la tienen porque están avasallando la constitución. Díganme, ahora el asistente ahí, decime que me están haciendo una broma por el Día de los Inocentes. Dijeron que los chicos no habían salido durante el gobierno de Roberto Scott, ¿dijeron eso en serio? Que no nos habíamos pronunciado, no existía. Che, pero ¿no te dijeron feliz Día del Inocente después? Para cerrar. Además, también una falta de respeto totalmente fue nombrar a representantes históricos de la democracia como son Raúl Ricardo Alfonsín y Ayri Goyen, dos personas que siempre lucharon por el pueblo y por la democracia. Y hoy traerlos a la discusión y nombrarlos en esta discusión que es totalmente antidemocrática la decisión que se tomó, es una falta de respeto. Y eso también lo vimos en nuestros compañeros, que hay algunos radicales, hay algunos socialistas, que decían, esto no me representa, porque esto no son los valores de un socialista, no son los valores de un radical, no son valores de un representante del poder legislativo. O también otra cosa, había compañeras que iban por primera vez a una sesión del consejo y a lo que se limitaban era ser como los gatitos chinos que levantan la mano. Hay varios concejales que no le conocimos la voz en toda la mañana, que no hablaron, que uno se limitaba a hablar por el resto y nada más. Y me preguntaban, ¿son así las sesiones? En teoría no deberían ser así, pero parece que el consejo de Venado Tuerto funciona como una escribanía ahora. Bien. ¿Sentís eso, Bruno? Absolutamente. Lo vimos en los últimos dos años, que nos tocó ser parte del consejo, donde el oficialismo hizo un uso muy arbitrario de su mayoría, donde los proyectos de la oposición no son siquiera tenidos en cuenta, no hay posibilidad de mejorarlos, de discutirlos, de perfeccionarlos, sino que de arranque van al cajón y los proyectos del oficialismo no recogen ninguna de las sugerencias que le hacemos en otro lugar. E incluso cuando el proyecto es presentado, como en este caso, 24 horas antes, y nosotros decimos, ¿no habría que discutirlo, consensuarlo? No. Uso automático de la mayoría y el proyecto sale. Con un agravante para lo que viene, que incluso la mayoría creció. Es decir, antes nos encontramos en un escenario de 5-5, con voto doble de presidencia, o 6-4, y ahora vamos a un contexto de 7-3. Por lo tanto, el rol del consejo, a grosso modo, son dos. Proponer y controlar. Proponer nuestros proyectos no son tenidos en cuenta nunca. Y controlar es muy complejo si el oficialismo te manda proyectos por abajo de la alfombra, no te avisa, tenés menos de 24 horas para realizarlo, y ni siquiera existe la posibilidad de hacer una sugerencia si ya tiene la firma encima cuando nos mandan el proyecto. Por eso creo que los dos años que se vienen en la democracia menadense va a haber que estar muy alerta, muy encima, más allá de todo el contexto nacional, porque podemos entrar en una situación de uso automático de una mayoría. Bien. Chicos, no me queda más ni un minuto de aire. Todavía tengo móvil, tengo especiales, tengo un millón de cosas. Les agradezco infinitamente por haber venido. Muchas gracias a vos. Agradezco. Ah, antes, me voy a tomar un minuto más. Ustedes se encuentran, me enteré, periódicamente todos los días. Ahora determinamos que va a ser todos los martes a las 8 y media en la Plaza San Martín, en la esquina de... 25 de Mayo y Belgrano. Sí. Además, ahora también tomamos como medida tener una radio abierta en la plaza para que aquel vecino se quiera pronunciar y lo pueda hacer libremente. Bien. Bien. Digo, el objetivo ya no es solamente el caceroller, sino que se formó como un grupo por allí bastante interesante. Sí, porque surgió algo como algo espontáneo. Me enteré que estaban tomando mate las otras noches además también. ¿Pidieron permiso por eso? Avisamos a Burry. Le avisamos a Petri. Y bueno, surgió como algo espontáneo, que primero era un cacerolazo, decíamos vamos a hacer 5, vamos a hacer 10, terminamos siendo más de 70. Ahora en el grupo estamos ya casi en los 100. Así que poco a poco se van determinando nuevas acciones a realizar en defensa de la democracia, que es el objetivo que tenemos. Bien. Perfecto. ¿No volvían cacerolas para despegar la polenta, como escribió en sus redes sociales un ex concejal? O sea, no. Digo, no es para eso. No es para despegar la polenta. Esas son chicanas que yo creo que no hay que entrar en el juego. Para utilizarse, claramente. No hay que entrar en ese juego de las chicanas. Yo creo que... Le va a caer la ficha en algún momento. Y bueno, espero que nunca tenga que pasar eso, que la gente le ha deseado golpear las cacerolas para que se caiga la polenta. No, a ver, mucho más allá de la chicana, mucho más allá de los efectos que puede buscar alguien cuando escribe eso, que es claramente una provocación en un tiempo sumamente difícil y complejo, está la subvalorización o el ninguneo, el desprecio claramente expresado hacia sectores sociales que lamentablemente no pueden llegar a otra cosa que eso, independientemente de cómo haya sido el proceso histórico al cual llegó. A mí no me importa que haya sido ni Massa, ni Alberto, ni Cristina, ni de la Rúa, no me importa nada realmente. Me importa ese tipo que lo único que tiene para poner y para alimentar a su familia es polenta y que venga un salame gigantesco a escribirte en las redes sociales y así como ese salame, digo ese salame porque ese es un salame notable, pero digo también, hay pila de gente que replica eso diciendo para despegar del fondo de la olla la polenta. Puta madre, seamos un poco más empáticos, no aprendimos nada. Tenemos donde uno que se pronuncia, por ejemplo lo decía Macri, son orcos. Un orco es como una especie de subhumano que tiene valor que hace, lo que dicen y lo que cree. Entonces nosotros creemos que más allá de que habla más de él que de nosotros, aparte nos ayuda con el algoritmo, que creo que habla también de cómo se ha usado la política. En el diario que tenemos escribí un artículo que decía que la política se merecía esto que está pasando con mi ley, el botón de reinicio, pero el país no. Porque teníamos políticos como Janot que no ven a la política como el arte de bien común, como si lo ven otros. Lo ven para enriquecerse y para cobrar un sueldo todos los meses y más allá de eso, chicanear al que sí se pronuncia, al que sí lucha por el otro y al que sí cree en una patria distinta y que construye y trabaja por hacerla así. A mí me gustó mucho y me pegó mucho, me pegó muy mal leer que un ex presidente que da clases en Harvard supuestamente y un montón de cosas más como el caso de Macri, decía orcos dirigiéndose a todo aquel que no pensaba como él. Yo recuerdo que por el 2011, entre el 2007 y el 2011, con la 125, los del agro salieron, cortaron rutas, no llegó la alimentación a los argentinos, eso estaban a favor de la constitución, pero ahora cuando el pueblo se expresa libremente y sin molestar al otro, nosotros en ningún momento cortamos calle, en ningún momento cortamos ruta, caminado tuerto, somos antidemocráticos, somos vagos, somos gente que nunca agarró una pala, entonces, ¿cuál es el plano acá de juego? Si lo hace el poder mayor adquisitivo, está bien, y si lo hace el pueblo trabajador, está mal. Volvemos siempre a la misma discusión del juego. Bruno, la última, ¿ya no hay instancia para volver a tratar este proyecto? ¿Cómo sigue? No, a ver, el proyecto fue remitido a plenario, que lo que decíamos anteriormente prácticamente significa no volver a discutirlo, aparte la coyuntura era discutir lo que está sucediendo ahora y lo que va a debatir el Congreso Nacional en el transcurso de enero para que llegue el mensaje de lo que piensa el cuerpo político de Venado Tuerto. Esto podría ser tratado en la próxima sesión, lo cual ya queda fuera de coyuntura, fuera de contexto y seguramente con algún tipo de resolución del Congreso por la afirmativa o por la negativa. El momento para pronunciarse era hoy y lamentablemente siete de diez decidieron mirar para otro lado. De nuestro lugar seguir con convicción y con coherencia que no es momento para comentarios despectivos, no es momento para desprecio del otro sino para trabajar en conjunto porque la situación está muy complicada y no podemos permitir atropellos sobre las instituciones democráticas. Muy bien, les agradezco muchísimo la gentileza de haber venido, de verdad. Muchas gracias. Bruno Tadía, Juan Médica y Leandro Scardula con nosotros. El asistente como de costumbre está por allí, los saludo así, está detrás de cámaras. Gracias por haber venido realmente, de todo corazón. Nosotros seguimos, son las 16.56, pausa chiquitita y volvemos. Gracias. 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 Gracias.